En el momento en que estamos adquiriendo un vehículo, estamos pagando IVA, estamos pagando ISAN, las empresas distribuidoras de vehículos pagan impuestos sobre la renta, pagan impuestos sobre nóminas y cada vehículo que no se compra en Sinaloa, que no se emplaca en Sinaloa, que no se registra los datos de los propietarios en Sinaloa, pues contribuye a mermar la captación de recursos para el Estado.